¡Oh, Terry! ¡Renato! ¡Tec! ¡I don't take! ¡Tec! ¡I'll take! ¡Ah! ¡I don't know! ¡A5! ¡A3! ¡Sorry! ¡Let's remove my knight, actually! ¡A6! ¡I can take! ¡Rook CA! ¡Ah! ¡Ah! ¡I'm not sure it's good move, actually! ¡Yeah! ¡Definitely wasn't good! ¡Mmm! 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 Voy a take E3 Ah, no es bien E3 Oh, it's g4 there I have to put my bishop somewhere Terrible Yeah, I blunder Rd3, d5 was Mistake What am I doing? And I don't have a good square For my knight Let's go h4 Knight f5 No, knight f2 Doesn't work so well Again, no good square Yeah What the heck I don't know No, no who's Yeah No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no There's no limit Y ya está. 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 Y ya está.